hola bienvenidos hoy estamos aquí para ver el super sidekick 3 que contiene el 138 en 1 y usándolo directamente con los deep suites por lo cual se comporta como si de un juego original o de un juego único se tratara en el cartucho bueno estamos ante el tercer juego de la saga que gráficamente es muy parecido al anterior yo creo que la mayor novedad es el añadido de los nuevos países que no aparecían en el anterior que la verdad es que el número de equipos a elegir ahora es bastante mayor en lo que se refiere a gráficos pues son unos gráficos muy parecidos al dos sino los mismos prácticamente bueno hay que decir que este juego también funciona perfectamente no es como el como el super sidekick 1 y vamos a jugar con chile vamos a jugar con chile el campeonato del mundo y en español a mí me gusta ponerlo en español porque más que nada porque te rías y un rato también de vez en cuando aunque en este juego creo que no hay ninguna cosa así muy rara tipo puñete vamos a ver bueno como estáis viendo estamos jugando nivel 2 y el gameplay está prácticamente completo a excepción de un partido que sí que he eliminado por más que nada pues para hacerlo un poquito más corto y de hecho creo que fue con Suecia creo que lo perdí de hecho perdí los penaltis o sea el partido en sí no lo perdí la próxima gloria bueno aquí tenemos el juego salió en 1995 que no lo había dicho para como no para Neo Geo estos juegos solo salieron en Neo Geo en los distintos sistemas de Neo Geo Neo Geo Arcade y o sea la MWS y AES y para usted de contar que yo sepa este es un cartucho de 54 Mbps o sea que es otro de esos que en la Neo Geo se puede jugar perfectamente los juegos estos que son de pocos o sea que son de tamaño pequeño o sea de los primeros por ejemplo este de 50 Mbps o de 100 incluso creo que hasta 400 por ahí o 300 rulaban bien en la Neo Geo CD de hecho muchos de estos como los SuperSideKey solo tienen una carga bueno el SuperSideKey realmente el de 54 Mbps es el primero este ahora mismo no sabría decir bueno los equipos que aparecen bueno como habéis visto estamos en en modo recreativa que solo tiene una parte en todo saca monedas o sea tienes que ganar el partido si no hay prórroga y poder repetir el partido del principio gol de oro que ah el partido que perdí fue gol de oro claro yo la verdad es que no me acordaba que esto iba por gol de oro y la verdad es que luego lo volví a hacer al final en uno de los partidos porque veía que lo podía ganar eso me faltaba un poquito más de tiempo bueno está en nivel 2 bastante sencillo pero ya como he dicho últimamente pues yo no se caracteriza mi canal por partidas premium aunque sí que hay alguna partida a nivel normal o incluso a nivel hard según que juego y con un crédito incluso pero que no es lo que más abunda en mi canal que no descarto luego más adelante pues puedo hacer alguna partida de algunos de estos juegos que me los paso chambileramente pues luego más adelante pasármelo de una forma más decente pero pero bueno quería estoy más que nada testeando el cartucho probando distintos juegos y que me apetecía echarme una partidilla a la saga y ya grabar la saga completa pues bueno los partidos los equipos que aparecen en este super 6 x3 ya en el anterior hay cinco seis grupos está europa europa b o sea a y b américa afianía en un solo grupo asia sudamérica y áfrica y en este tendremos europa a b y c áfrica américa sudamérica asia a y asia b bueno estoy viendo los añadidos que se le pusieron bueno esto es verdad que me di cuenta no me acordaba que al final aparecen los los máximos goleadores los rankings de mejores equipos y máximos goleadores y luego también aparecen torneos regionales o sea aparte del campeonato del mundo podremos competir la copa américa european world championship european world championship por aquí uefa esa la la copa la eurocopa vamos me imagino la copa de asia la copa de áfrica y la copa de asia de asia otra vez a ver he leído asia dos veces jajaja américa asia bueno las copas de distintas de las distintas regiones o continentes y luego este mismo juego salió más tarde como neo geocap 98 pues con unos pequeños cambios pues para el mundial del 98 y se en este se se reemplazaron algunos equipos pues me imagino pues para equipararlo a los que iban al mundial y croacia pasó a ser polonia escocia a gales yugoslavia finlandia túnez a guinea jamaica por panamá y paraguay volvió en puestos de bolivia osea que realmente el 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 como se llamaba el neo geocap 98 ras to the glory pues es una reedición de este con los equipos actualizados para el evento del mundial pero básicamente pues el mismo juego ya de hecho yo le noto pocas diferencias de este al 2 aunque si que la hay pero como ya digo son sutiles en comparación con el primero y el segundo bueno aparte de eso yo creo que lo que es el motor del juego es que ahora mismo ahora mismo si a bote pronto ya digo que yo me recuerda mucho y lo veo prácticamente en el enfurecido jajajajaja jajajajajajaja enfurecido jajajajajaja jajajajaja que los primeros son los dos primeros. Ya digo que a este no le veo... que no digo que no me guste, de hecho me gustan todos los SSK. La verdad es que no sabría decir cuál es el que me gusta más. Son juegos que cada cierta época me he hecho un par de partidillos. Antes de la emulación, yo recuerdo cuando solo se podía emular el 1, primeramente solo se podía emular el mame, bueno no sé si era realmente el mame, yo creo que sí que era el mame. El primero. Y que los siguientes son el 2, no estoy seguro si el 2, pero estoy seguro que sufría mucho... mucho glitch gráfico. Y luego aparte también recuerdo que en aquella época pues sufrían de ralentizaciones. Estaba empezando la emulación. En aquella época yo estoy hablando de... yo tenía un Pentium, un Pentium 2 a 350 de estos de los 1. 350 que era el primero que tenía a partir del cual tenía el bus a 133 creo. Y bueno, por aquella entonces cuando estaba el Windows 98. La época del puñetero Windows 98. El Windows 98 que era tan bonito que sacaron la segunda edición para corregir toda la mierda que tenía. Y aún así recuerdo que había 4 o 5 parches fundamentales que tenías que ponerle al principio porque... o sea, nada más... nada más instalarlo porque había por ejemplo el parche de apagados y el ordenador era de los nuevos. O sea, no me acuerdo exactamente con cuáles daba el problema, aunque daba con casi todo yo creo. Es con los equipos nuevos, Pentium 3 en aquello entonces, de estos de... yo creo que ya era de... de Soccer y no del Lodge, creo recordé. Total, que no se apagaban los equipos. Cuando le daba a apagar se quedaba en... ahora puedo apagar el equipo como si un equipo AT, en vez de ATX, creo. Ahora mismo no me acuerdo. Total, que... que era una puñeta. Puto Windows. Bueno, luego también estaban los emuladores basados en MS2. Que... si no recuerdo más... creo que las resoluciones las... las soportaban mejor las... las soluciones nativas. Creo recordé. Lo que sí es verdad es que eran más... iban más rápido. Luego ya el problema empezaba con las Besa Local Buu y todas las pollas. Cuando necesitaba alguna cosa del Besa Local Buu o... o carajos de esos, pues ya era una puñeta. Pero bueno, me he ido por las... por las ramas... o cerros de Úbeda. Volvemos al juego. Yo creo que hay una vez nada más en el juego que centro. Los belgas estos se me resisten, los malditos. Estos juegos están sensacionales para jugarlos a varios jugadores como... como gran parte de la... del repertorio de juegos de Neo Geo. Pero también son interesantes. También hay que decir que los... los juegos estos... el nivel de dificultad no lo muestro en el... Tiene dos escalas de dificultad. Está del 2 al 8, fix. Que me imagino que será que se autorregula... o no... o se ajusta, no sé exactamente. Y luego está el otro... es que no sé si el otro ponía auto y ya me estoy ligando yo. Pero bueno, que está... hay un modo de dificultad del 1 al... al 8. Que creo que ahora... pensando creo que era automatic, no estoy seguro. Y luego hay otro modo que es... el... si no recuerdo mal era fix. Que era... solo del 2 al 8. Y yo creo que es pues... según que tipo de inteligencia artificial yo creo. No, no estoy seguro. No lo he leído... no lo he visto... ni he buscado la información la verdad. Pero que es interesante que los Super Saiyan hay dos tipos de dificultad. Me imagino que serán dos tipos de IA. Basado en leerte los... los movimientos seguramente. Y el otro en... no sé. Pero vamos, seguramente eso a niveles altos sean injustos. Uno sea un poco más injusto que el otro. Pero no lo sé exactamente aún. Bueno, parece ser que... el fallo que... que tiene Super Saiyan T1... que... que me ocurre... con este cartucho... de que... no funciona. No funciona... el mando uno. O sea, no funcionan los mandos. Una vez que entras al partido. A veces justo nada más entrar... y otras veces. Vale, bueno, pues aquí estoy viendo... eh... que por lo visto la... el fallo de... del Super Saiyan T1... es que... que está codificado. Y que en la placa original lleva un decodificador llamado SNK 9201. Y por eso, cuando hace una repro en otra placa, que no es la suya... o en los multijuegos... no funciona. Eh... esto de aquí les mando un saludo y les doy las gracias a O'Neil... y a... el Naib... del otro lado... que es donde... donde... pregunté... acerca de esto... Soliyu... Soliyu también... Soliyu... no sé si lo estoy diciendo bien... también ha comentado... que a él le pasó también un tanto en uno... en unos recreativos... Y... y eso... por lo visto es eso... que... que... el... tanto este como... no recuerdo ahora mismo... que he leído por ahí... que el... Garu... no sé cuál de ellos exactamente... Hay uno de ellos que también lleva... el que tiene también ese mismo problema... Pues entonces... En principio... Pues... yo creo que... Que ya no debo de buscar más... Lo único que me quedaría... sería probarlo con la placa llama... Por gusto... simplemente... Por comprobar que tampoco funciona... Aunque... siendo... Ese el problema... pues... Imagino que... Que... no haya solución... Que de todas formas... pues de vez en cuando... echaré un vistazo por ahí... a ver si... Pero vamos... que es un juego que... en la Neojocet funciona perfectamente... Como he dicho al principio... Las cargas son irrisorias... Es más... no hay carga... Solo hay una carga... Al principio... Arranca la Neojocet... Con el juego... Le da... Le está en el menú... De la Neojocet... Te sale... No sé si es el mono... El que te sale... Te sale ahí una carga... No durará ni un minuto... Y ya puedes jugar todo lo que quieras... Que no hay más carga... Si no recuerdo mal... Vamos... Pero... Así hay bastantes juegos de la primera jornada... Todo es que... Que... Que cogieran directamente... En la memoria... Del tirón... Y así no tenés que recurrir al CD para nada... O... O en todo caso... Para... Para audio... Que en este caso... Ni eso creo... Pues bueno... Pues aquí otra vez un saludo a los que... Habéis contestado... Y... Gracias por vuestra... Por vuestra respuesta tan rápida... Y bueno... Seguimos con el juego... Estamos contra... Suecia... Si no me falla mi memoria de banderas... Que estaba mirando para otro lado... Como veis... El sistema de penalti... Es exactamente igual que... No sé si incorporar alguna cosilla... Pero a simple vista... Es igual que... Que el del 2... Se puede ganar por penalti... Por lo menos nivel 2... Yo creo que... Más adelante... Jugarse los penaltis... Tiene que ser... Tirar dinero... Además... Los penaltis son una cosa... Muy desesperante... Ahí ya... La hemos cagado... Del todo... Como he dicho... He quitado solo un partido... Para... Recortarlo... También he quitado... Cuando he hecho el cambio... De configuración... En la Unibio... Bueno... Sí... Porque creo que... Antes de jugar al juego... La tenía configurada en japonés... La Unibio... Que realmente... Estoy... Yo estoy... Con... Con Peck... Aunque le veo un poco más de utilidad... Él no le ve ninguna prácticamente... Yo... Realmente tiene poca utilidad... La Unibio... Sí que es cierto... Y... Y... Es totalmente imprescindible... Lo que... Sí es verdad... Que... Pues si te gustaría... Poner... Si tienes la Bio... Europea en tu... En tu MVS... O americana... Y quieres ver la sangre... Pues... O le cambias la Bio por una japonesa... O le pones una Unibio... Son... Cosas mínimas la verdad... Pero bueno... Lo bueno que tiene la Unibio... También una cosa que yo le... Le saco mucha utilidad... Es... Es pausar el juego en cualquier momento... O sea... Metiéndome en el menú de la Unibio... Que es... A, B, C y Start... Bueno... La verdad es que hay más combinaciones... Que yo uso esa... El A, B, C y Start... Que te... Te... Te mete el menú de la Unibio... Y te lo pausas... Entonces... Pues... Esa más que nada... Es la mayor utilidad... Aunque si bien... Tiene los... De la propia placa MVS... Que no la tengo muy... O sea... Que la tengo a mano... También... Creo que era el 8... El 8 es para la pausa... Creo... Si no recuerdo mal... Era el 8... Ahora mismo... No me acuerdo... Pero bueno... La verdad es que es bastante más cómodo... Hacerlo desde el mando... Eso... Y... Y también... Quería... Quería matar un par de juegos... Que los veo... Imposibles... O que... O que no me gustan... Pero aún así... Querría pasármelos... Que ya había hecho un vídeo... Y ya lo hice... El de... El de... El de... Ese de los huevos... Como se llame... El boxeador de los cojones... Y gracias a la Unibios... Pues me lo pude pasar... Si no... No me lo hubiera podido pasar... En la vida... Que también es... Como es un juego de mierda... Y... Es simplemente... Pues por la... Curiosidad de... De pasármelo... Pero ya digo que... La Unibios... Pues... Tiene también la posibilidad... De oír la... La... La música... O sea... El hookabox... De meterte en la ROM... Para oír... La música y tal... Pero... Más allá de curiosidades... O... O para... Para investigación... Porque se puede conectar... Con ella... Tiene una opción... Para conexión al PC... Pero vamos... Pero lo que es... Uso normal... Es bastante imprescindible... Aunque sí que tiene... Unas cuantas cosillas... Porque... Son interesantes... Los trucos... Por ejemplo... Pues no son nada... Del otro mundo... Aunque en algunos... Sí que te da la posibilidad... De... De escogerte un jefe final... Por ejemplo... Con la... Con la Unibios... Te desbloquea... Algunos jefes... Algunos... En algún cierto juego... Algún jefe final... Que al fin y al cabo... Si tienes un multijuego... Básicamente... Lo que hace... Es ponerte... Los... Los... Los hacks... Que tienen los multijuegos... Pero... Sin tener un multijuego... Pues... Los multijuegos típicos... En los que te viene... Por ejemplo... El Metal Slag... Bueno... El Metal Slag no... Porque te sale... Con la nube... Esa... Del rayo... Pero... Los... Los King of Fighters... Por ejemplo... Pues te sale... El... El... El plus... Que te viene... Con los personajes... Con el Rugal... Desbloqueado... O... O... Con... La... La barra de magia... A tope... Siempre... Pues... Esas son cosas... Que puedes activar... Con la Unibios... Normalmente... Luego... Si tienes una A... Es... Pues lo que... Si podrás... Es... Activar los créditos infinitos... Que... Para algunos juegos... Pues pueden ser interesantes... Según... Eso también según cada persona... Hay personas que prefieren... Pues como está... Y si me lo paso bien... Y si no... Pues nada... Y hay gente que... Como yo... Que en algunos casos... Pues lo uso... Y también depende... Porque yo... Hay veces que... Que... Que quiero jugar así... Sin... Calentarme la cabeza... Y... Yo que sé... La verdad es que... Como... Esta última época... Bastantes complicaciones... Tengo en la vida... Como para... Ponerme a jugar... Y cabrearme... Prefiero... Ponerlo así... Igual que... Esto... Pues lo que hago... Con estos juegos... Aquí... Lógicamente... No me pongo... Que la Unibios... Tiene la opción... De... Pues... Acabar siempre a 99 goles... O los penaltis siempre a 5... Pero yo eso... Pues no lo utilizo... Pues yo prefiero ponerme... Un nivel más bajo de dificultad... Y jugar así... O sea... Que realmente... Es... Cada uno... Si ya quieres tener... Ahí... La... La MVS... Ahí... Con su... Al máximo... De opciones... Para poder hacer... Lo máximo... De trasteo... Pues con la Unibios... Pues ya sabes... Que tiene los truquillos... Y... Y poco más interesante... Y bueno... Vamos otra vez a los penaltis... ¡Los penártiles! A la su puta madre... La verdad es que con Italia... Me arrepentí de poner los penaltis... Debería haber puesto... La... Debería haber puesto prórroga... Porque un partido que yo creo que... Lo hubiera podido ganar en la prueba... Con puta el tiro... Con puta madre... Su puta madre... Ahora sí que la hemos cagado... No me paro dos seguidos... Fijo... Vamos... No porque me acuerde... Sino porque sé yo que no... ¡Hala! Vamos por culo... Ah no... Todavía puedo... Venga... Para los fallos... Para patear... Para patear... Bueno... Emociona hasta el final... Ahora me lo tengo que parar... A tomar por culo... Bueno... Repetimos contra Italia... La verdad es que preferí echármelo otra vez... El gameplay se podría haber quedado en sus 20 minuticos... Un poco más... Un poquillo más tal vez... Si no llega a ser por la multitud de veces que perdí... Pero bueno... Ya cuando sea a un crédito ya lo pongo en el título... Y directamente lo meto en la... En la lista de reproducción de sin continuar... O del tirón... Aunque sé que hay uno o dos que se me ha escapado... Pero vamos... Que los que están en la lista de reproducción... Partidas del tirón... Sin continuar... Pues lógicamente son... Partidas o con un crédito o sin continuar... Si es de consola... Pues lógicamente no hay crédito que valga... Bueno... Según... Hay algunos que sí que aparece lo de crédito... Y... Insert Coin... E Insert Coin... Creo que el... El... ¿Cómo era? El Elevator Action Returns... El Elevator Action Returns... Ese creo que aparecía... Insert Coin... Y creo que recordad... En un Puzzle Google o algo así... De algún sistema también aparecía... Creo... Vivo de esquina... Vivo de esquina... Bueno yo... La verdad... Es que realmente yo... No tengo pensado... Ni mucho menos a corto plazo... Eh... Dejar de subir vídeos... Y es por eso... Que no me importa... Pese a que sé que hay... Tantos juegos... Que no podría subir... Un vídeo de cada juego... Eh... Si que... Pues... Subiendo... Este vídeo así... Pues luego más adelante... Pues... Pues... Podré subir vídeos... Pues... A parte de con otro equipo... Pues ya otro nivel de dificultad... Y... Y no descarto... Pues hacer partidas más adelante... Que me salgan... Pues algún juego que... Que... Este enganchado... Que... Que vaya bien... Pues... Hacerme una partida ahí... Más decente... Tengo una partida... Creo que continuando una vez o dos... Nada más... Con el World Heroes... Que es bastante mejor... Que la anterior que tenía... Del 1... Y ese es el único centro... Que hago en todo el partido... Jajaja... Es una mierda porque... Fallo mucho... En que... Le doy sin querer a... A deslizarme... Cuando voy a... Cuando no tengo la pelota... Para robarla... Y... Entonces lo que hago es... Es... En... Hacerlo... Lejos de la pelota... Y perder la posibilidad... De robar el balón... Porque se me escapa el tío... En el tiempo que tardo en levantarme... Eso se me escapa muchas veces... Y luego también... Hago lo típico... De darle dos vueltas a la pelota... Cuando voy a cogerla... Que no está en mi misma... En mi misma diagonal... O línea recta... Y con el control digital... Lo típico... De darle dos vueltas a la pelota... Y que no tienes cojones... A pasar por el pixel... Para pillarla... Pues eso simplemente... Añadiéndole... Que... La colisión... Con el balón... O sea... No la colisión... Sino la detección del balón... Por parte del spray... De tu personaje fuera... Más allá del propio balón... Para que... No tuviera que tocarte exactamente... O sea... Pues lo que pasa realmente... Si el balón está un poco más lejos... Como que estira la pierna... Aunque no se viera que estirara la pierna... Pero vamos... Que... Bueno... La verdad es que se vería... Demasiado cutre... Pero bueno... Yo sé lo que me digo... No sé si me entendéis... Eso nos evitaría... A veces que damos vueltas alrededor de la pelota... Por no ponernos justo en el sitio exacto... Bueno... Y así nos cargamos Italia... A mí me hace gracia... Que ponen aquí... A los chilenos... Rojos como... Como el fuego... Ese no... Pero... No sé si habéis dado cuenta... En las otras... En las otras... Celebraciones que se han visto... Yo se lo estaba enseñando a mi mujer... Digo... Mira... Cómo sale... Cómo ha puesto mi mujer chilena... Y... Y la verdad es que no hacía gracia... Y bueno... Brasil... La gran final... Aquí por esta época... Pues estaría todavía Romario... Imagino... Penalti... Joder macho... Joder macho... Joder macho... Joder... Quiero de aquí dar las gracias a todos los que me seguís o a los que me veáis esporádicamente, suscriptores o no suscriptores, los que hayáis hecho algún comentario alguna vez y los que hayáis colaborado o vayáis a colaborar con el canal. A todos les doy las gracias porque sin vosotros no sería posible el canal en sí. Y ni tendría sentido. Entonces, una y mil veces gracias. Y lo dicho, yo seguiré en principio, salvo fuerza mayor o cualquier cosa rara, seguiré subiendo vídeos en mayor o menor intensidad, pero en principio mi idea es seguir. Hay muchas cosas que quiero todavía mostrar. Ahí veis que es prácticamente igual de rojo que la camiseta. Y bueno, os dejo con la celebración. Gracias a todos por verme, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego. ¡Suscríbete! Leone, Leone. Leone, Leone. Leone, Leone. Leone, Leone. Leone, Leone.